Ojito, Skewer muy bueno, vale ir por Pyke y bastante David, ojito, los Races también se quiere plantar, Big Nama cae, Big Nama a manos de Moose y Pyke también puede caer, Body Block de parte de Moose, bonita jugada, como está jugando Viscosed Encantó Tem, Lumpy, Shield Crash, se protege con la segunda habilidad, Fade, right cliqueo potente de Shadowfin de Big Nama, activa el Hex Sanción, cuenta el chisme, ya lo conté chicos, no hay chisme, o sea, simplemente, según tienen una penalización por haber, bueno, no golpeado, sino pelea una riña El equipo, bueno, ATF con Choneiko, al menos eso confirmaron los que estaban leyendo en la noticia Fade, el Skewer lo manda para atrás, con granada de sangre, bastante bueno en el slow, tiene Deluge todavía en dos segundos, puede ser la baja, parece que sí, consigue Moose La kill sobre el Offlinder, también van por Big Nama, el soporte recibe daño, Moose, muy buena kill, granada de sangre junto con el Deluge Y está sobrevolar el Phoenix, tres jugadores de Viscosed abajo Oh, Echo Slam, Lumpy, cuidado, Echo es el Encantó Tem también, puede conseguir la baja, parece que sí, Jamsun está muerto Muy buena kill del Midlaner de Viscosed Oh, Wish, el Snare también, la fisura tapa el paso, Lumpy Rolling Thunder, intenta canalizar, gracias por este regalito amigo, Amil Y Andrés también, gracias Reyes Ahí, el runa de escudo, van a ir por Lumpy, Shield Crash, Rolling Thunder, está en buena posición, empieza a rebotar, le intenta subir al High Grounder, no puede, está muerto Va a ir por el siguiente, que va a ser Bus Contribuque, el Snare, empieza el canto, primer race, cuidado con el segundo Bastante slow que otorga el race, porque está con la faceta, que va a aparecer, cuidado El esquivo lo aleja justamente de su equipo, Reagir, va a ser la muerte, falla, va a ser el objetivo, parece que sí Viene, Bus también pone el Deluge encima, aparece el Bich en la parte superior, cuidado con Big Nama Se armó la gana en la parte de arriba, viene las cargas de Sticky Napalm, también viene la segunda, está muerto Ah, va a la bolsa Big Nama, también viene la carga Pero Sticky Napalm, otra vez la segunda, cuidado con el Deluge, bastante ralentizado, totalmente el Magnus Una baja más, que se va a llevar el equipo de Beast Coast, Moose Dos bajas en la zona superior, 6 a 1, la ventaja para el equipo sudamericano Ahí Beast Coast, se está jugando amigos, la eliminación, la fisura que tapa el paso Fade viene también, ojito con los races, no hay ultimate tampoco, hay TP de respuesta, está llegando Sigue la kill el equipo de Beast Coast, hay TP tardío también, como tarda STP de Wish, el Pangolier, van a ir probablemente por esta Naga Siren, se retira Utilizan la Twin Gate, van a ir por Samson, se encuentra Naga Siren, el colección es bueno Y aparece Pyke también, el segundo race, venga para acá, a la bolsa Aplastan a la araña en la zona inferior, rotación buena con la Twin Gate, los portales se hacen amigos Para estar de un lado a otro y así lo utiliza el equipo de Beast Coast Whisper sigue en Oji, sí, Abulus por Soneiko, ah bueno A Soneiko entonces amigos, cuidado Rolling Thunder, van a activar el Rolling Thunder justamente sobre Whisper Consigue la baja Samson, una torre que todavía aguanta el castigo del conjunto sudamericano A Soneiko por parador, le metieron sanción, sí Sanción de 110 segundos, cuidado Rekkers por el carry, ojito con Fade Y acá también Samson junto con Jamsun, sigue la baja Pyke, y bueno, Rekkers somos de la muerte, casi No le da tiempo a catalizar, pero se llevó la baja del offlaner, buena kill de todas maneras Estando rodeado, creo que es muy válido eso Oh, Ecoslam, está muerto Jamsun ¿Por qué lo sancionaron? Por intentar pelear contra ATF, el otro player de Falcons ¿Por qué pelear en un juego amigos? Si bien es un torneo y todo, no hay que discutir, no hay que pelear Porque si no eso puede tener resultados negativos en el torneo Cuidado Rolling Thunder, van a ir por Whisper, tiene colisión, no le dejan hacer absolutamente nada Viene colisión, finalmente pone por Big Nav, espero Mars Entonces bueno, viene Jamsun, también Rolling Thunder, Whisper, empieza a atropellar, bueno la fisura Kaiwish, dos bajas en contra del equipo de Norteamérica, a la tercera, ¿por qué no? Y Sudamérica está on fire Dentro De esta primera partida Nigma Galaxy ya está eliminando entonces Déjame ver acá amigo mío, creo que no estaba Nigma, todavía tenía chance Ojito, van a atrapar al Phoenix, buen seteo, buena cadena Creo que tiene un supernova incluso, se prepara Pyke La llegada muy buena del carry, Sudamericano, consigue la baja de Jamsun Nigma está a un paso todavía Tiene chance, tiene chance Quiero show, dice Heideken Falta amigo para el show Son partidas de Farming, o Smoke Es jugador Siren Smog, también Viscos está abajo Cuidado con Fate Lo van a encontrar, excelente Tiene de Farming Lazo Oh, desaparece a manos de Whisper La parte de medio, Moos Cuidado con Mosquito, Canto de la Sirena Acansado de la Sirena Cuidado con el Misho A ver Whisper, tiene ahí a la Blink Dagger Cerca a Big Nam Uy, le arrebata la runa de amplificación de daño Pone el Coliseo, sale tranquilamente Pero tiene Flamilazo, donde te va, le dice Lo pone otra vez dentro Le sentes bueno, hasta luego Desaparece Wish ¿Dónde te vas, pequeñín? Lo jala en la oreja Y lo pone otra vez en el corral Ahí a Reyes y también el botón rojo de seguir Y un botoncito rojo arriba que dice seguir Pícale ahí, cuidado, ojo Lumpy Ojito, Rolling Thunder Va a ir Wish Pone también difícil el Blink encima Buen Slow, Canto de la Sirena Cuidado con Moos Evita el avance Se retira con el TP Flamilazo, muy bueno Cancelé el TP perfecto por parte de Wish Excelente el Misho También entraba Whisper Goat, yo creo que encima Pone también encima la fisura Muy bueno La Red la condena Muy buena, hasta luego Goodbye amigo mío Nos vemos en el otro mundo, campeón Eres un gran caster Espero que estés siguiendo todo bien Y gracias por sacarnos una sonrisa Muchas gracias mi rey Te quiero que un tipo vaya con Chadwick Ojito, en otra parte Directamente al Magnus Creo que sí Reverse por ahí Y casi cataliza Fade Entraba Whisper Bonito con el C triple Dentro del mismo Pone también Reverse por ahí Y cuida con el daño Se prepara la contraofición De los chicos de Norteamérica Bonita ejecución El equipo de Apex Genesis También pone encima El Hex Cuidado con el daño Se prepara también El equipo de Biscos Está llegando recién Sunray Va caer Whisper Cae el boliviano Hay presión también De parte de Shaker Lúmpido Tiene mucha mano suficiente Otra vez Ronny Boulder Ojo con esto Y entraba también Samson Está buscando la kill Bonito encima Sashback No conecta Retrocede con el Encantótem El equipo de Biscos Pierde al Off-Leader Pise a un buen Coliseo Faltaba follow Faltaba follow Te veo desde la página Saludos amigo mío Que tal amigo Cronax Roger Barapike Saludos amigo mío Cuidado Encantótem De parte de Lumpy Empieza otra vez Fate No tiene escapatoria Reverse Polarity Se va a escapar Tranquilamente Cuidado con Fate Cuidado Fragment RP para escapar Bueno Si sirve Si sirve Si sirve Ojito Flavilazo Atraparon al Magnus Y esto puede ser interesante No La pieza del rompecabezas De Apigines Está muerto Magnus No hay RP Todavía en 40 segundos Más Apeg Genesis En complicaciones Amigos Sede Barracas A favor del conjunto Sudamericano Biscos Bike se lleva La barraca Stone XD Saludos amigo mío Ahí en el verde Gracias Viene Fate Gastó la BKB RP Lo manda para atrás Y creo que también se metió ¿Qué pasó mi bicho? ¿Por qué mi hermano? Primiendo RP Y por parte de Magnus Se metió el mijo Error del Batrider Por intentar salvar A su compañero Trin de la BKB Pike Sale bien el equipo norteamericano La presión también lanzaba Fisura encima Rolling Thunder Cuidado con Whis Pondentamente bien Spear of Mars Empieza a retirarse Le esquiva la banda para atrás Y en problema también lanzaba La BKB Y Coaslamo de la muerte Muere el Magnus El presión también Van a ir por Jamsun Buena dos kills Mega kill Double kill para Pike Viene en el canto de la sirena Se compra Phoenix Para volver Tier 3 en la parte de abajo Ya van a ser los mega kills Ojor del equipo Desde el sudamericano Viene Whisper también Ojito Finger of the Ave No logra matarlo Pero Lumpy Consigue la baja Y el siguiente va a ser Samson La curación es buena Activa And Sashburn Hunger Retrocede con el Echo Stomp Lumpy cuidado con el daño Sashbuckle Desaparece a uno El equipo de Apex Genesis Retrocede Spike Wish Earth Spike Cuidado Jamsun Se empiezan a refugiar Los chicos de Miss Coast Ya se llevaron a Tier 3 Todavía Eso es Un avance Ojo Femi Lazo Lo atraparon Cuidado con el pango No tiene buyback Va a morir Ojito el daño Spike Aunque todavía le falta 90 de oro Puede que aguante Snare Lo manda para atrás Spike también golpeando Muy tranquilo Sencillo para él Double kill para Spike Wicked take Para Shadowfin Nevermore Eso Dios mío Mamita Querida Mega Crips A favor de Sudamérica Beast Coast Está en pie Eso es peligrosísimo También entraba Whisper Antecipa Man por Samson También RP La jugada es buena Donde está el Supernova Pero la secuencia Faltaba Faltaba Phoenix Faltaba Phoenix Rolling Thunder Pipe consigue la baja De Samson Se compra Brutmonder Retrocede también Pero vale Los ojos de la muerte Salen las almas en pena Ojo también Wish también Rolling Thunder Empiezan a forsearlo Directamente A Pike Ole Saca ahí Cuidado No Pike cae Lanzaba las Spiderlings También Consigue el Ultimate Pero cuidado Femi Lanzo también Bastante bueno Pangolier Wish el Misho Consigue la baja Mientras también Whisper un poco más abajo Se compra ¿Quién? Vuelve a la pantalla Pangolier Van a atrapar tal vez A Lumpy El slow es bastante bueno De Samson A Sasha Ballonjager También Canto de la Sirena Tiene que salir El equipo de Miss Cold Tal vez el TP No lo tiene todavía Se quiere plantar Se prepara Lumpy No hay Ecoslam De momento Si hay Ecoslam Ecoslam de la muerte Va a ir por el man Consigue la baja Al cementerio Fade también Cuidado con la BKB Que prende Sunray Tiene que llegar Alguien más No hay nadie más Mueren a cazar En dos bajas Del equipo de Apex De Genesis BKB de parte de Whisper Inspiro Mar también Se va a retirar tranquilamente Whisper O el TP No había retención Ojito a Flame Break El micho tiene que escaparse Tiene que sobrevolar La zona para retirarse Están contra Mega Crips El equipo De Apex Genesis Ya las está limando Y pues De momento Es un gran player Del mundo Pues obviamente Ojo cuidado Te lo cuento luego Porque Lanzaba Flame Y Lazo Van por Whis Pone Roll Up Encima Ay que sigue golpeando No importa mucho No hay el pangolier 90 segundos No se puede comprar Se entraba también Ecoslam de parte Lumpy Muy bueno Desaparece Magnus Cuidado con el daño También se prepara Samson Viene el canto de la sirena También se puede comprar Directamente el Magnus Hay presión Va por Mus Pone la BKB Samson No le importa mucho Pone la red encima También cerca Spike Va a entrar Big Nam Se compra Magnus Para volver a la batalla Se prepara con la BKB Viene el RP Viene el RP Viene el RP Casi no sabe Uy que bonito Evita el RP directamente Whisper No le sale ahí Ojo a Spiro Mar también Se te desbueno Hasta luego Goodbye Aquí se va a terminar amigos Samson no canta GG Viste Ghost Lleva La victoria Ay 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 Ahí está el equipo De Beast Coast Bueno Es una partida Importante Es una partida De eliminación Es una partida Que Necesita ganarla Como dé lugar First La ¡Gracias!